Venga, está grabando ya, eh. Y no te da cosa, que la cojan todos ahí. La bala. Espera, déjame la púa. ¿Y pa' qué? Si tú no vas a sonar. Hazme va, no tiras. Se te va a meter ahí dentro. Sí, sí, sí. Yo lo veo. No, me he cambiado. Se te va a meter ahí dentro, hazme caso. Que no se me va a meter. Bueno, coge los puertes así, eh. Le doy, oye, está grabando ya. Está grabando. Ah, vale. Espera, déjamelo. Sí, está grabando, toma. Fosco. Os voy a cantar una canción y metad por mí. Pero lo voy a mí y no te va. Eh, también sales, sales tú y Guille. ¡Ole! ¡No te va! Yo veo una cuerda que explota, ¿sabes? La acabo de cambiar, tío. ¿Tienes nuevas? Eh, sí. Esta es la nueva. Que está cantando. Ah, sí, la nueva. Venga, 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 a otra hora. Pero si canta mejor que Andy Six. Sí, ¿no? Eso es verdad. Es brujo. Venga, venga. Aquí se va a notar quién está grabando. Deja a Guille que toque y tú cantas, va. Que se la rompes al final. Tengo miedo. Mi otro profe me enseña cosas raras. Luego te digo. Que se la cae en la piscina, que piscina, la de mi tía. Que tía, que tía. María, no. A ver, toca tú, venga. ¿Cantas? Sí, yo canto. ¿Cuánto trito? ¿Esto cuánto dura, tío, el puto vídeo? Mucho. Ah. Pero tú lo cortes. Pero eso es tú. Sí. Vamos a... Espera, que se vea el culo. Espera. Pero, brava. Bueno, pero la gente lo mira. ¿Qué te lo canto? Un, dos, tres. Voy a las farmacias a comprar preservativos. Hoy voy a pintar como un cerdito. No, ayúdame. No me ignores. Ayúdame a cantar algo. Ope. Es lo del principio que ha quedado bien, tío. Sí, es la melodía de la guitarra, tío. Pero sí. Es lo del principio que ha quedado bien. Es lo del pollo. Con Coca-Cola. María echa a la gente. Con Coca-Cola light. Me he comido todas las patatas. Ole, ole, ole. Ole. Y luego... María hace bailar a la gente Joder, tío Va, venga, pero venga Que quiero que cante, que mola mucho, tío Hace gracia Es que puedo cantar, es que ya me los he apacado todo Ah, Dios, me estoy quemando la mano Es que me repito, si no Esta mañana me he levantado Y he ordenado mi habitación Estaba hecha una mierda He encontrado mis pitillos Y luego me he marchado a lavar los platitos Luego me han llamado Luego me han llamado Y dije que hago a tarde todo Que bueno Luego me he lavado el culo Porque me oli a pata No Joder 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 Ya no sé qué me vas a cantar Canta tú, Cris Bah, no Ella es Cris Yo soy María y yo soy Guillemeta de Pablo Vamos a enfocarle Canta tú, anda Que no, tío Que no, que va a quedar Que me... Joder Emocionado Emocionado Despídete Y adiós Adiós Adiós